Y lo señalábamos al principio de todo este esfuerzo de planificación física hecho por la revolución. ¿Cómo seguir trabajando para perfeccionar lo que se ha hecho? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sistema de planificación física para lograr los resultados que se han propuesto? Vamos a empezar primero por la agenda que se habla aquí de la NAO, de la nueva agenda urbana. ¿Qué significa la nueva agenda urbana? La declaración de Quito en Ecuador sobre las ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos. Aquí se incluye la población completa. Contiene el ideal común, los principios y compromisos, así como un llamamiento en pro del desarrollo urbano sostenible, lo que tú hablabas ahorita. Nuestro Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana como un plan de Estado porque es muy importante posee un carácter integral e impacte, escucha, en más de las 60 metas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que todo ello incide en el bienestar de la población. Tenemos en cuenta que el Plan de Acción Nacional, este que estamos hablando, que tú dices que va a haber una mesa redonda para su identificación total, se estructura en ocho ejes estratégicos, 24 líneas de trabajo y 74 acciones preliminares para llevar a cabo su composición. Ahora, en el año 2018, escucha, se obtuvo, que otorgó ONU Habitat, el premio de honor, el premio que es el pergamino de honor, como te dije, que otorga ONU Habitat, porque realmente ha tenido resultados y también tiene su buja derrota hasta el año 2035. que dicha hoja de ruta permitirá la implementación de la nueva agenda urbana en la nación y en los niveles locales imprescindibles para su concretización. Eso es uno de los retos importantes, el más integral. ¿Cuáles serían los otros retos para el sistema? Bueno, mira, nosotros tenemos una vinculación directa con los ministerios de educación y educación superior para vincular la ciencia y la tecnología con la práctica profesional. Estos retos que tú hablas se alcanzarían con un trabajo cohesionado realmente entre todos los que tienen que ver con el mismo, que son las instituciones, los gobiernos y la población. El mayor desafío en estos 60 años que llevamos es contar con el otorgamiento jurídico, fíjate bien, disponer realmente de los planes de ordenamiento territorial y urbano aprobados por las asambleas municipales del Poder Popular, es decir, Randy, por los gobiernos y que realmente estos planes de ordenamiento territorial y urbano se tengan como instrumento para la toma de decisiones de todos, incluida la población. Eso está establecido en los artículos 179 y 191 de la Constitución de la República de Cuba, donde explica muy claramente las responsabilidades tanto del gobernador como del Consejo de la Administración Provincial, de las asambleas municipales del Poder Popular. Finalmente, es necesario, es imprescindible elevar la preparación de los funcionarios del sistema del cual estamos empleando para elevar la prestación de servicios con la calidad que necesita nuestra población y convertirnos, Randy, convertirnos, expreso, verdaderamente, como funcionarios y de verdad como servidores públicos. Queremos que esto se grave bien, convertirnos en verdaderos funcionarios y servidores públicos para que se vea, como han explicado las compañeras, el resultado del sistema de la planificación física tan importante para nosotros.